Chile, naranja, cebolla, maíz, frijol, nopal, guayaba y piezas de barro conforman esta ofrenda mestiza del Día de Muertos, que adorna las escalinatas del Calvario de Metepec, Estado de México. Con una ceremonia dedicada a los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, realizada por el Jefe Supremo Mazagua, Fidel Martínez Jiménez, quedó inaugurada la ofrenda de 36 metros de largo y ocho de ancho. Una obra de arte colectiva, comunitaria, que ha permitido que el 100% del municipio se involucre, participe con vecinos provenientes de todos los pueblos, colonias, barrios, colonias agrícolas, todos participando, primero en la instalación y ahora justamente en el goce y el disfrute que significa pasear en familia. Más de 165 metros de ofrendas instaladas por vecinos del municipio adornan los espacios laterales de la explanada principal que lleva a la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Cantos y danzas prehispánicas interpretativas de la vida y la muerte formaron parte de esta ceremonia. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.